En el capítulo 13 de Masterchef México, en donde Ali fue eliminado, pasaron cosas inesperadas con los concursantes y los jueces ante cosas inusuales como no saber hacer tortillas. Esto le ocurrió a Regina en el reto de equipo con Carlos y Ali, en donde perdió el tiempo arruinando y desperdiciando ingredientes de una masa que no se pudo usar. Debido a la falta de técnica, Regina arruina todo y Ali llega a corregir error. Regina afirmó que ella no sabía hacerlo hasta que todos se dieron cuenta, afectando a su equipo al incorporar en la mezcla manteca. ¿Por qué no? Entendió la orden de su capitán y por ignorancia la receta de hacer tortillas traidiconales, por lo que Ali salió a mejorar el hecho y terminó haciendo en la masa y tostadas. Aunque Regina no quiso verse culpable, los usuarios la crucificaron, pues no les parecía justo que una estudiante de gastronomía no supiera ni la receta de agua y harina para la masa de las tortillas, decepcionando a muchos en su participación dentro del reto, en el cual no salieron victoriosos. Chef Betty llega e carente de amor. Otro hecho interesante fue la chef Betty al inicio llegando con los concursantes a decirles que ella era buena onda, e para caerles bien a lo que los participantes respondieron que la apreciaban mucho. Ante esto, usuarios no entendieron por qué la chef Betty parecía e pedir cariño a los chicos o de dónde sacó que no se le quería en Masterchef. A pesar de ello, Regina le respondió de una manera incorrecta ante la jerarquía que tiene Betty en el programa y la chef no quiso quedarse con ello diciéndole, si fuera mi cocina ya estarías afuera por responderme así, mamacita. ¡Suscríbete al canal!